Yo voy a empezar contigo, voy a empezar contigo, voy a empezar contigo para que vea yo que broma hiciste mi vida, se me hace rarísimo que tu hagas una broma Mira apenas acabo de comer porque en verdad estaba muy nerviosa, no, no soy muy buena para hacer bromas Es una niña con mucha luz, de verdad se me hace rarísimo que Arely se haya prestado para hacer una broma Que en verdad estaba muy preocupada, ayer que me dijeron que íbamos a hacer este reto y ahora se la hice a mi amiga Gabriela A Gabriela, a Gabriela se la hiciste Sí Mayito, te voy a explicar Es que sabes que, te la explico primero la vez Ha de haber sido muy buena broma porque Arely es una persona muy seria con sus cosas y siempre le creemos todo lo que nos dice porque siempre habla con la verdad Señor, con decirle que quería comprar las cámaras de aquí de acá, batelo para hacer allá atrás No me digas eso Contra todo, qué nervios ¿Estaba Spielberg dirigiendo? Fue un curso A ver, medio platícame, a ver Mira, resulta que estaba muy nervioso en el baño, para esto tienes que poner la cámara muy bien donde no hubiera Gabriela cuando entrara al baño Entonces pues sí, según yo sí le da, y si veo un papel de rollo, pues ahí ya saben, es un poco complicado Bueno, le dije a Gabriela que... ¡No me digas! Pero no vamos a verla Pobre dientoncita Me gustaría, ¿qué dijiste Mayita que no te oí? Pobre dientoncita Pobre dientoncita Mira la burrita, qué mala onda Todavía está llorando de la broma, señor ¿Te verás? ¿En serio? Sí, todavía los cortes hasta lloran y lloran No me digas eso A ver, quiero verla